Petru se quedó con desayuno servido. Senadores que tumbaron reforma rechazaron invitación. El presidente había invitado a la Comisión Séptima a una reunión en casa de Nariño. Sin embargo, los congresistas de oposición no quisieron ir y se canceló. Se canceló el desayuno que citó el presidente Gustavo Petru en Palacio con los senadores de la Comisión Séptima que la semana pasada firmaron la ponencia de archivo de la reforma a la salud. La razón. La mayoría de ellos, sobre todo del Centro Democrático y el Partido Conservador, rechazaron la invitación. El objetivo del desayuno en la casa de Nariño era intentar revivir el proyecto que está en cuidados intensivos, luego de que la semana pasada se diera por hecho que estaba virtualmente hundido. Sin embargo, ni la mediación de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Sarabia, sirvió para que los ocho congresistas aceptaran el desayuno. El Centro Democrático se bajó de esa reunión por un anuncio en su cuenta de X en la que la colectividad sostuvo que, al haber liderado y firmado la ponencia mayoritaria del archivo de la reforma a la salud, deberá hacerle trámite dentro del marco constitucional de la Comisión Séptima del Senado. Por su parte, esta invitación se vio enrarecida por la denuncia de la senadora Norma Hurtado del Partido de la U, quien aseguró que está siendo objeto de intimidaciones y seguimiento luego de haber firmado la ponencia de archivo de la reforma. Y además, el viernes pasado el diputado del Valle del Cauca Héctor Usorio del Pacto Histórico recusó a los senadores uribistas a Lirio Barrera y a Honorio Ríquez para inhabilitarlos de la discusión de la reforma. Una estrategia que suena en los mentideros políticos para reducir el quórum para decidir en la Comisión Séptima. Cabe recordar que el viernes pasado el presidente Gustavo Petro abrió la puerta a iniciar una Asamblea Nacional Constituyente luego de que esta reforma quedara golpeada y de que el responsabilizar al Congreso de no acatar la voluntad del voto del pueblo.